El verbo be. Ok, el verbo be tiene muchas formas. Tiene formas del presente, del pasado y del futuro. Para hoy, como es un tema básico, nos vamos a enfocar solo en el presente. El verbo be en el presente. In the present. Déjenme explicarles algo. Tienen que saber algo. En el presente, el verbo be tiene tres formas. Estas son las formas. Tenemos am, tenemos is y tenemos are. Ok, recuerden, el verbo be en el presente tiene tres formas. Am, is, are. El problema con muchos estudiantes es que no saben cuándo usar am, no saben cuándo usar is y no saben cuándo usar are. Pero es muy fácil. Miren, en inglés hay siete pronombres de sujetos. Estos son los pronombres. I, he, she, it, you, we, they. Para la gente que no sabe qué son estos pronombres, I es yo, he es él, she es ella. It es un pronombre que se refiere a una cosa, un animal. Y, you, es tú, o ustedes. Ok, recuerden eso. You puede ser tú o ustedes. We, nosotros. Y they, ellos. Si ven aquí como que los puse cada uno en su propio grupo. Eso lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque I va con am, he va con is, she va con is, it va con is, y you va con are, we va con are, y they van con are. Ok. Así que el verbo be tiene tres formas y el verbo be va con estos sujetos aquí. El am va con I o el I va con am. He, is, she, is, it, is, you are, we are, they are. Para la gente que ya tiene un poco de experiencia con el inglés, sabe que también podemos hacer contracciones. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso. Ok. Recuerden que el verbo be en español es ser o estar. Ser o estar. Ok. Por eso, el I am es como yo soy o yo estoy. ¿No? El he is, él está o él es. She is, ella es, ella está. It is, una cosa está, una cosa es, etcétera, etcétera. Ok. Obviamente hay excepciones. El verbo be no siempre es estoy o ser. Tiene excepciones. Pero por el momento no nos vamos a complicar la vida y nos solo vamos a enfocar en la regla general. Ok. Ahora, el verbo be, ya saben, tienen tres formas. Se usan con estos pronombres. Y significa ser o estar, ¿no? Ok. Y no solo se usan con estos pronombres. También se pueden usar con las cosas o personas que estos pronombres representan. Por ejemplo, he, saben que es él, ¿no? He is, él es o él está. También podría decir, por ejemplo, Mike is. Mike es o Mike está. No hay problema. También podría decir, por ejemplo, Laura is. Laura es, Laura está. Y también podría decir, por ejemplo, my dog is. Mi perro es, mi perro está. ¿Sí se ve claro? ¿Sí se ve? Ok. Así que recuerden, el verbo be se usa con estos pronombres y las cosas que estos pronombres pueden representar. Ahora, ¿cuándo usarás el verbo be? Esa es la cosa. Puedes usar el verbo be, uno. Lo más común es como para presentarte. Ok. Decir tu nombre. Por ejemplo, yo soy Fernando. Voy a ponerlo aquí. I'm Fernando. Y obviamente, no solo para decir tu nombre, también puedes usar el verbo be para decir el nombre de otras personas, para presentar a otras personas. Por ejemplo, si aquí tuviera a mi hermana, podría decir, ella es Teresa. She is Teresa. Ok. Todos me gustaría saber cuáles son sus nombres. ¿Cómo se llaman ustedes? En los comentarios escriban I'm y su primer nombre, por favor. Pueden usar el verbo be para decir su nombre, presentarse. También pueden usar el verbo be para decir cómo están. Para decir cómo están. Por ejemplo. Bueno, les voy a dar algunas palabras que pueden describir cómo están, ¿no? Primero, bien. No estoy bien, es good. Good, bien. Más o menos, sería como ok. Más o menos. Ok, también puedes decir, all right. Por favor, cuando alguien les pregunte cómo estás en inglés, how are you, no digan more or less. Eso no es correcto. Eso nadie lo dice, se los juro. Yo viví en Estados Unidos, 18 años, allá estudié, crecí con gringos. Cuando alguien les pregunta cómo estás y uno quiere expresar que no estás muy bien ni tan mal, más o menos, es I'm okay. I'm all right. O I've had better days. He tenido mejores días. Ni bueno ni malo. It's all right. Okay. También puede decir que estás cansado, ¿no? Tired. Cansado o cansada. Cansate. All right. Now, good. Okay. Tired. Puede estar triste. Sad. Feliz. Happy. Y esas son cinco palabritas, ¿no? No les quiero dar mucho. No les quiero empalagar con vocabulario. Okay. I'm dulce. Hello, dulce. Now, look. Por ejemplo. Hola, Josef Fernando. I'm Fernando. And I'm happy. Estoy feliz. I'm happy. Estoy feliz porque estoy haciendo este en vivo para ustedes, ¿no? I'm happy. También pueden usar el verbo be para decir dónde están. Para decir dónde están. Les voy a dar un poco de vocabulario de lugares. La escuela. O en la escuela. At school. Estoy en casa. At home. Estoy en el trabajo. At work. Estoy en el ginásio. At the gym. Y estoy en mi carro. In my car. Okay. Ponga mucha atención. Cuando yo digo que estoy en la escuela, no digo at the school. Digo at school. At school. Estoy at school. At school. No. At the school. At school. En la escuela. Igual en la casa o en mi casa, no es at the home. Es at home. Sin el the. En el trabajo, no es at the work. Es at work. Sin the. Eso no tiene nada que ver con el verbo be, pero es muy importante. ¿Ok? Yo, ahorita que estoy haciendo este en vivo, estoy en casa. I'm at home. ¿Ustedes dónde están? ¿Están en el trabajo o viendo este en vivo? ¿Ok? I'm at home. Alguien está preguntando why. ¿Por qué no puedes decirlo? Miren, no puedo explicarles tanto porque el tema es el verbo be, pero les quiero decir algo que Robbie B. dijo, el de let's speak English. A veces hay cosas del inglés que no tienen sentido y tienes que aceptarlo y continuar con tu vida. ¿Por qué no puedes decir at the work? ¿Por qué no puedes decir at the school? No sé. No hay ninguna, no hay ninguna respuesta lógica. Simplemente la gente que habla inglés no lo dice y tú como persona que aprende inglés como si un idioma tampoco lo puedes decir. ¿Ok? So, I'm happy. I'm at home. Bueno, la cuarta cosa, puedes usar el verbo be para decir tu edad. ¿Ok? Decir tu edad. ¿Ok? Y esto es algo muy complicado. Yo ahorita, actualmente tengo 25 años. Puedes decir, por ejemplo, I'm 25. Tengo 25 años. I'm 25. I'm 25. ¿Ok? No digan, no digan, I have y su edad. Yo sé que tener en inglés es have, pero no se puede decir have para expresar tu edad en inglés. Eso nunca es correcto. ¿Ok? Entonces, I'm 25. Yo tengo 25. ¿Ustedes cuándos años tienen? How old are you? How old are you? En los comentarios, por favor, escriban la oración completa. I'm y el número de su edad. También pueden decir, I'm 25 years old. Y eso está bien. Les digo como hablante nativo del inglés. Nadie dice years old a menos que esté aburrido. Porque en una conversación rápida, la gente me dice, hey, how old are you? I'm 25. Y ya, con eso es suficiente. ¿Ok? Lou, thank you for the rose. I'm 25 years old o I'm 25. Pero para nada, para nada, para nada digan, I'm 25 years. Si van a decir years, a fuerzas tienen que decir years old. ¿Ok? A ver, Rosado, I'm 29 years old. Muy bien. Emilio, I'm 20. Excelente. Vamos a continuar. Y hay muchos diferentes usos para el verbo be. Estos son los cuatro más comunes. ¿Ok? Y si quieres hacer una oración negativa con el verbo be, lo que haces es poner la palabra not. Después del verbo be. Ahí lo haces con un marcador rojo. Eso es todo si quieres hacer una oración negativa, ¿no? Por ejemplo, yo soy Fernando. I'm Fernando. No soy Ricardo. Sería, I'm not Ricardo. O, I am not Ricardo. Ya que les puse esta oración, hay que hablar de eso de contracciones, ¿no? Este I'm significa I y am. Lo que pasa en inglés con muchas palabras es que puedes hacer una contracción. En inglés decimos contraction. Y es normalmente donde combinas un verbo con un sujeto. En este caso estoy combinando el verbo be, en este caso am, con el sujeto I. En vez de decir I am, dos palabras, puedo decir una palabra y es I'm. ¿Para qué hace eso la gente nativa? Porque es más rápido y más práctico, ¿no? So, I'm not Ricardo. I am Fernando. I'm Fernando. ¿Ok? Y las contracciones son estas. Mira, el I am es I'm. Se pronuncia así. I'm. El he is es he's. Se pronuncia así. He's. El she is es she's. Así se pronuncia, ¿no? It is. En inglés es it's. It's. El you are es your. Se pronuncia así, you're. Y we are es we're. Se pone así, we're. Y they are is there. Se pronuncia así. There. Ahora, obviamente no vas a decirlo exactamente como lo escribí ahí, ¿no? Por eso existen los símbolos fonéticos. Pero eso es otro tema aparte, ¿no? Pero más o menos para que entiendan la pronunciación. O sea, si lo digo. I'm, he's, she's, it's, you're, we're, y they're. ¿Ok? Y chicos, eso es el verbo be. ¿Ok? Hay que hacer un repaso. ¿Ok? Un resumen rapidito. El verbo be tiene tres formas. Am, is, are. ¿Ok? El am va con I. Is va con he, she, it. Y todo lo que esos pronombres pueden representar. Una mujer, un hombre, un animal, una cosa. El are va con you, we, they. Y todo lo que esos pronombres puedan representar. We, nosotros. Puede ser mi hermana y yo. My sister and I are. Are, ¿no? They. Y todo lo que pueda representar. Ellos, ¿no? Mis amigos. My friends are. Y existen contracciones. I'm, he, she's, it's, you're, we're, they're. Y puedes usar el verbo be para estas cuatro cosas. Y no solo estas cuatro cosas. Hay más cosas donde puedes usar el verbo be. Esas solo son una de las cuatro más comunes. Para decir tu nombre, para decir cómo estás, para decir dónde estás, para decir tu edad. ¿Ok? Recuerden que bien es good. Más o menos es all right, okay. Cansado, cansada, tired, triste, sad, feliz, happy. En la escuela es at school. En la casa es at home. En el trabajo es at work. Y en el gimnasio es at the gym. Y en mi carro es in my car. Vamos a continuar con el siguiente tema que es el present simple. De hecho, esto es parte del present simple. Es el verbo be en el presente. El presente simple. Pero el verbo be es un verbo muy especial y tiene que, bueno, debería tener su propio tema. Su propio día, ¿no? Aris, thank you so much for the roses. Gracias por las rosas. Ya, bueno, si gustan pueden tomar una captura.